este sábado 3 de agosto se va a disputar los cuartos finales del fútbol femenino en los Juegos Olímpicos que se está realizando en París y realmente estoy fascinado e impresionado con el nivel de las selecciones que están participando además técnicamente el nivel de muchas de estas jugadoras es tremendo es tremendo y poder tener las chances de analizarlo tácticamente cómo se para defender de esta manera o atacar de esta forma para mí ha sido un lujo realmente estoy muy contento del nivel que he podido observar estos Juegos Olímpicos del fútbol femenino y repasamos cada uno de los encuentros de los cuartos finales todos son partidazos o por lo menos prometen goles te hablo de Francia ante Brasil Francia la local y segunda en el ranking ante Brasil la gran potencia en Comebol también tenemos España que es la actual campeona del mundo ante Colombia una Colombia que ha dado pasos también agigantados en cuanto a su nivel y hoy en día se coloca ahí ahí junto a Brasil como potencia de Comebol también tenemos Estados Unidos ante Japón que hablar de estas dos selecciones dos campeones del mundo y tenemos Canadá que viene de ser la última selección medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ante Alemania otras campeonas del mundo sin duda cada uno de estos encuentros que estamos viendo acá en la pantalla de cuartos finales prometen ser un espectáculo y a medida que han pasado los partidos de la fase del grupo de fútbol femenino los Juegos Olímpicos he pensado en Argentina y si Argentina podría clasificar a unos próximos Juegos Olímpicos mi anhelo es que sí yo creo que siempre la Argentina gane excepto cuando juega contra Panamá yo creo que siempre gane siempre quiero que clasifique mundiales siempre quiero que esté unos Juegos Olímpicos siempre quiero que gane este mi anhelo pero para clasificar a unos Juegos Olímpicos tengo que decir que es muy difícil clasificar unos Juegos Olímpicos porque sólo 12 selecciones disputan un Juego Olímpico sólo 12 y de la Comebol sólo van dos Argentina actualmente está en el puesto 33 en el ranking y si vemos los grupos que conformaron estos Juegos Olímpicos en París vemos que Brasil que es en el puesto que está en el puesto 9 y Colombia que está en el puesto 22 en el ranking llegaron a clasificar ambas en el tercer lugar Colombia en el grupo A por detrás de Francia y Canadá y Brasil en el grupo C por detrás de España y Japón esto indica que estas selecciones que están a un nivel superior de Argentina tanto Brasil y Colombia le han costado muchísimo clasificar esto es una señal de lo difícil que es jugar unos Juegos Olímpicos los próximos serán en los Ángeles y yo deposito mis esperanzas en el actual seleccionado sub-20 que va a disputar el mundial en Colombia a partir del 31 de agosto ahí yo pongo mis esperanzas quizá mediten de loco hoy en día no porque Argentina está por detrás de Brasil y Colombia pero creo que este seleccionado sub-20 es donde tenemos que poner las esperanzas de trabajo de esfuerzo de una idea para poder llegar a nuevos Olímpicos de los Ángeles 2028 con esperanza de pelear una clasificación deseando que en vez de 12 selecciones sean 16 y que sea ahora uno o dos cupos más para conmebol es posible claro que es posible Argentina ya hubo unos Juegos Olímpicos en Pekín 2008 así que pongo mi esperanza en este seleccionado sub-20 gente quería opinar sobre los Juegos Olímpicos especialmente del fútbol femenino que estoy fascinado con el nivel de los seleccionados de las jugadoras de los avances que estoy viendo a nivel mundial en cuanto a la fase defensiva de juegos aéreos la técnica de algunas de las jugadoras y bueno también opinar acerca de si yo veo o no a una Argentina jugando los próximos Juegos Olímpicos de los Ángeles 2028 gente denle like suscríbanse a mi canal de youtube que se llama Panalfame que gracias gente y nos vemos en la próxima opinión